Pues les cuento que una madre y su hijo compartían el mismo sueño y pudieron hacerlo realidad. Ese niño se llama José Zelaya. Mira qué bonita historia, mi jime. Porque está tomando su juramento para servir como el policía honorario más joven de la ciudad de Nueva York. Él siempre quiso unirse a esta fuerza para ayudar a las personas a pesar de su enfermedad. Y mira qué bonito homenaje le han hecho a José. Qué linda imagen, ¿no? Ay, fíjense que José sufre una enfermedad de esa atrofia muscular espinal tipo 2. Es una rara enfermedad genética que lo ha hecho desafiar de verdad que pronósticos de lo peor. Carlos a él le decían que tenía, a su madre le decían que tenían tres meses para vivir. Y hoy este niño tiene siete años. José no perdió ni un minuto al llegar a la policía de emoción para ponerse a trabajar. Y fue a hacer cosas de los trenes, que es lo que más le gusta. José de verdad que está inspirando muchos. Y a la que más ha inspirado es a su madre porque también ella tenía el sueño de poder estar dentro de la policía. Y ahora ella va a presentar su examen para poder ser parte de la policía. Y lo hace también por su hijo. Y los dos están cumpliendo un sueño. Muy bien. Qué bonito. Muchas veces no vemos los gestos tan bonitos que hacen las estaciones de policía a nivel local. Y son muchos. Aquí en Miami a cada ratito vemos un bonito gesto. En Nueva York se ve, puede decir, que acabamos de ver Los Ángeles. Así que qué bonito por la policía por hacer tan bonitas cosas. Pero hay que irnos a la policía por hacer tan bonitas cosas.